Y como son amigos bienvenidos una vez más a CM Games y hoy tenemos un vídeo más de Digimon Realize En este vídeo tenemos la tier list de los Digimon Cal Bueno ya saben que estaremos sacando una tier list cada semana Porque cada semana en el Battle Park hay una personalidad diferente, tiene boost Esta vez le toca a los Cal Así que es momento de que le hagamos tier list a los Cal No hay ningún Digimon farmeable azul, cabe mencionar Así que exclusivamente tenemos Megas en esta ocasión Creo que es el único color que no tiene algún Digimon farmeable Porque amarillo tiene al menos a Mugendramon A Mugendramon, Aguarramon, perdón Rojo tiene un montón, tiene Warhormon, tiene a Mugendramon Tiene a Mugendramon, Gugles, Dimon Gugles A un amarillo también ya acaba de llegar para el Dramon Verde tiene al menos a Gugumon Morado tiene a Terrimon, Lockmon, le van a meter a Belzemon Pero azul no tiene ni un solo Digimon farmeable Me sorprende eso bastante Y en cuanto a Ultimates que a lo mejor me refieran Bueno, merecieran mención Pues solo está Guizemon De hecho no está nada mal Subskill aumenta 20% de crítico Subskill aumenta 80% de tech de los aliados Entonces igual podría ser usado bastante bien en esta semana Yo a lo mucho le daría una tier C a ese Digimon Otra a lo mejor que podrían decir El Miotismon azul no me agrada mucho Nada más te sube 20% de tech Creo que eso no es suficiente Creo que no valdría tanto la pena meterlo Pero bueno, y estaríamos más o menos en una D Pero bueno, como les digo Vamos a hacer exclusivamente la tier list de puros megas Vamos a iniciar en orden como los tengo aquí Bancho Leomon Bueno, no hay mucho que mencionar de este Digimon Su main skill es a un solo enemigo No tiene casi nada de ataque que digamos Va a ser muy resistente eso ni se diga Tiene un buen stat de vida Y aunque tiene la defensa mala Se compensa con el Block Rate Y más que su bloqueo mitiga 75% No está mal Su sub skill solo es de 2 Entonces creo que Bancho Leomon Si no, no tiene mucha madera para estar aquí Ahora bueno, con Belsemón tenemos un caso especial Porque su sub skill puede llegar a bajar hasta 7000 Que de aumentado con crítico está bastante bien Porque yo en crítico a nivel 10 de super ataque Y tirando un crítico he visto que baja hasta 10000 de vida Entonces incluso podría one shotear a alguien con bonus de stats Nivel 10 de super ataque En la main skill también está bastante decente Puede ocasionar un daño bueno Y su passive skill nulifica el stun Pero depende mucho de la Es que depende mucho del nivel de super ataque Y exagerado yo lo pondría en A O sea, el nivel de super ataque lo dejo en A Nivel 1 de super ataque Incluso C o D Aquí sí, este sí es un caso especial en definitiva No hay cómo decirlo Por así decirlo Entonces vamos a dejarlo mientras ¿Qué les parece en serio? Kerubimon De hecho nuevo Kerubimon no está nada, nada mal Y de hecho, digo, faltaría probarlo O verlo en acción Pero yo creo que puede ser fácil una tier A O sea, a diferencia Yo siento que es mejor soporte el Kerubimon verde Obviamente por la curación y todo eso Pero Este Kerubimon Tiene muchísimo más aguante O sea, tiene muy buena vida Tiene la misma vida que Bancho Leomón Tiene más defensa que Bancho Leomón Y además va a proporcionar el block rate a todos Creo que tiene Sus plugins específicos Creo que hasta le suben 25% el block Así que cuando le lleguen Pues le va a ayudar bastante Imagino que van a llegar después En cuanto a su main skill Puede ocasionar un daño decente Con un ataque de 3.305 Así que no está mal La main skill Incluso sube defensa Entonces creo que dentro de todo En esta semana puede ayudar mucho Y lo que definitivamente lo posiciona en la tier A Es la segunda parte de su passive skill Que digo, la primera parte también está bien Que todo el block rate Pero la segunda parte es lo que lo posiciona en esta tier Ya que va a aumentar la vida de todos los personajes Todos los Digimon Cal En 20% O sea, esto junto al boost que tiene en esta semana los Cal Va a elevar muchísimo la vida de tu equipo Y esto lo vería mucho más resistente Porque vamos a estar enfrentándonos Contra equipos de Ulfors Videramon Entonces Luego es el que ataca primero Va a estar one shoteando O al menos dejando súper súper tocado al equipo contrario En un equipo donde venga este Kerouimon azul Que le suba el block rate Y que aparte Suba la vida de todos los compañeros Vendrá de maravilla Además La velocidad es la misma Que cualquier otro Que cualquier otro Cal A diferencia de que es súper baja Y este El block rate es por dos turnos Así que incluso enfrentándose al debuff de Ulfors Videramon Puede aguantar todavía Entonces por eso lo dejo en A En cuanto a Bmon Yo creo que una B Estaría bien Porque su passive skill baja críticos La main skill le pega 2 La sub skill le pega 4 Y además baja el tech Eso de hecho podría Ayudar bastante bien La main skill incluso baja Defensa Entonces creo que este Evemon sin duda alguna Podría ser este Una Tyr Yo creo que B Ahora Magna Garurumon Que también es este Digimon nuevo Magna Garurumon Creo yo que Puede colocarse en Tyr Es que Digo en Tyr Ese solo iba a poner Ulfors Videramon Eso es lógico Pero Es que siento O sea no está al nivel de Ulfors Videramon Eso cabe aclararlo Tal vez Considero que Que si es Mejor que los Tyr A Pero no al nivel de Ulfors Pero bueno Yo creo que mejor lo dejo En Tyr A Si me preguntaran Si me preguntaran Por uno de estos Cuál me tendría En Tyr Ese Sería Magna Garurumon Creo que es muy muy buen Digimon Tiene Su stat de vida es el más bajo Por así decirlo Bueno es el peorcito De sus stats El ataque El ataque tiene bastante Tiene lo mismo que Vence Defensa está decente Y la velocidad Es de 37 O sea la velocidad Es muy 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 rápido Este Digimon En este meta De la semana Cal Va a ayudar muchísimo Y tener a Magna Garurumon Puede ser bastante La diferencia Tiene sus plugins específicos El cual le sube El rate de crítico Que esto le puede ayudar Bastante La main skill Aumenta en 30% Su chance de crítico Luego más plugin específico Ya tendrías un 55% De chance de crítico Que viene de maravilla Tiene buenos multiplicadores Porque su main skill Es de 2 Y la sub skill Es de 3 La sub skill Baja el power Por lo cual Si por ahí alguno Lleva equipo Bueno no equipos Lleva por ahí Algún omega Puede ayudarte A mitigarlo un poquito No mucho Pero si lo puede Mitigar algo Va a atravesar Los estudios de Duquemont Así que aquellos Que lleven a Duquemont Porque Duquemont Va a seguir teniendo bonificación Pues Magna Garurumon Lo puede Puede enfrentarlo Sin problema Puede counterearlo Porque además Le va a multiplicar El daño hecho A los rojos Por 1.35 Y los va a targetear más Y cabe mencionar también Que aumentará El counter rate De todos los aliados azules En 20% Entonces yo creo que Magna Garurumon Definitivamente es A Como les digo Yo siento que Podríamos decir Que es ese Pero tampoco Lo siento Al nivel de Subforce De hermos Por ahora Lo voy a generar Metal Garurumon Es Tirde Ya saben Estos Digimon De single target A mi honestamente No me gustan mucho Tendrá buenos Estats Metal Garurumon Y todo Pero No es El Battle Park No es su principal Opción De Minervamon Podríamos decir Que es B o A Es que la main skill Eso de que baje 20% De manera permanente La defensa Está muy bien Se protege del congelamiento Aunque no hay mucho problema Los stats Dentro de todo Están decentes Aunque con la vida Es algo bajo Pero Ojo Porque El Ancient plugin De Minervamon El Dense Que de hecho Fue uno de los que saqué En el Underworld Dungeon Le ayuda bastante A mitigar ese problema De la vida Digo Vida es velocidad Pero mitiga bastante El problema de la vida Porque Recibo un muy muy buen aumento Ya de hecho Mi Nervamon Con los plugins Que le puse Tiene una vida De arriba de 7000 Entonces Eso Le ayuda muchísimo A mi Nervamon A que sea un Digimon Más resistente La main skill Envenena Baja counter De los rivales Tiene un porcentaje bueno Su subskill Baja block rate Y además Bueno No bajará mucho Pero al menos El block rate Te puede ayudar Les digo Supasi Ayuda bastante Yo digo Que si puede ser Un best Que esta combinada Con el force Y Nervamon Es un muy buen combo Que se va a ver Bastante Bastante En En esta semana Mugendramon Dentro de todo Está bien Creo yo Baja power Creo que protege Contra el stun Si mal no recuerdo Tiene stats Decentes Te baja counter Me parece También Unas skills Es buen Digi La verdad Es buen Es buen Digi No creo Que Reluzca Tanto La verdad Esta semana Pero igual Si no tienes Otra opción Puede ayudarte También tienes Sus puzzles Específicos Que le suben El counter Ah no Inflige parálisis Perdón No shock Y baja el power Pero digo En ese caso Aunque es un 10% Más Que Magna Pues magna Es mucho más útil Lo bueno es que También baja el critical En 30% Digo Te podría ayudar Así que no está tan mag Dentro de todo Podríamos decir Que es un C O incluso un B Si quieren No lo veo Tan mag Es que la passive skill No es muy buena Solo aumenta el counter Rate 20% Y solo eso Y digo No es como que Lo demás Ayude mucho Al menos Magna Tiene lo del counter Y tiene lo de Que atraviesa escudos Y demás Eso Le ayuda Piedmon azul Creo que puede ser un B E incluso Podrían decirme Algunos Que lo Considerarían como A No está nada mal Tiene un muy buen ataque Tiene sus puzzles Específicos Los cuales Lo aumentan hasta 24 la velocidad Y de hecho Alcanza una velocidad Bastante alta Por eso les digo Pueden decirme Muchos que podría ser A Su passive skill Aumenta su ataque En 35 En cuanto entra Lástima que es solo Un turno Por lo que Si te estás enfrentando En un mirror Contra un force Y el tuyo es más Dentro y le pega A tu tismón Adiós a su buff De 35% Tiene también Aumento de crítico De 40% El solito En su passive Pero es lo mismo Solo es por un turno Así que si peleas Así que si peleas Contra un force Y te atacan Primero Pela su passive skill Completamente Su main skill Va a hacer un buen daño Remueve hasta Remueve buffs Hasta por 3 turnos Y además Incremente el counter rate De los aliados En 30% Su subskill Baja la defensa De los enemigos Y tiene buen porcentaje Porque es A2 De enemigos No está mal Como les digo Es un Digimon Completo Es decir verdad Les digo Con plugin Yo creo que hasta un A Sin problemas puede ser Porque no está nada mal Honestamente Rosemont Rosemont Yo creo que es C La verdad No la veo tan útil El passive skill Solo te protege De parálisis Si mal no recuerdo Su subskill Incrementa su propio Counter rate Nada más Su main skill Puede causar parálisis Y aumenta 20% La defensa Digo Tiene sus plugins Específicos Que no sé si ya salieron En la global lucha No recuerdo No tiene Los stats Más bien Están normal Tiene muy poca vida Y muy poca defensa Podría ser One shoteada Rápidamente No sé No la veo tan bien Voy a dejar el C Bueno en cuanto A mega gargomon O sea en gargomon La main skill No está mal Daño a 4 enemigos Baja al power Así que puede ayudarte Un poquito Contra los omegas O duques Que llevan Sube el pin point rate En 50% Sus subskill Baja la resistencia Al daño tech En 30% Le pega a 2 enemigos Su passive skill Si protege de 3 estados alterados Creo que podremos darle un B Sin problema Sakuyamon Yo creo que también Podríamos darle un B Porque no está tan mal Sakuyamon Su passive skill Es de los pocos Que te protegen Contra el bloqueo de skill Salieron sus plugins específicos Así que va a pegar Un poquito más fuerte Aunque De ataque No le sube velocidad Sino que le sube chance de crítico La subskill Baja defensa Pero digo Si ya estás llevando A miner bambón Entonces ya no es como que te ayude mucho El debuff de la subskill La main skill Baja el tech Que de hecho Eso sí te podría ayudar Y además tiene la chance De skill up Yo creo que la podemos dejar en B Slayer Dramon Slayer Dramon No está tan mal Siendo sinceros Digo También tiene sus plugins específicos Y todo Aunque digo Esos cuestan DJ Rubies Y yo La verdad Recomendé No comprarlos Pero Para esta semana Pues no está mal Su main skill Le pega a uno Su subskill Le pega a tres Tiene buen porcentaje Los stats están decentes Baja la defensa El 30% Solo es 10% más Y el nerbambón Ya la baja De por sí La main skill Envenena Vamos a dejarlo En un C Y eso Si lo llevas Con plugins Quentaurosmon 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 Podríamos decir Que es un B A mi parecer ¿Por qué? Porque te cubre De estados anteados Y resulta Estuvo un parálisis Los que no te cubre De hecho Sain Galvomon Te los cubre Quentaurosmon La subskill Le proporciona A todos esquivar Que eso te puede ayudar Mucho más Cuando te enfrentas A equipos que tienen Omegamon Porque metes El esquivar Y si te llegan A tirar Omegamon Su skill Uy De la que De la que te salvaste Le pega a cuatro Mi amigo Su subskill La main skill Baja el crítico Que puede causar Quemadura Que de hecho Tiene un buen Porcentaje No está mal Y además Va a incrementar El counter rate En 30% Creo que podremos Decir que es B Falta que saquen Sus plugins Es posible Es posible Que puede ser Un B A lo mejor Cuando ya tuvieran Los plugins Podría ser Un A Sin problemas Wargrimmon A mi me agrada Muchísimo Este Wargrimmon Honestamente Va a actuar Como un Saber Leomoon Casi casi Porque va a reducir El tiempo de espera De skills Solo que en vez De reducirlo 50% Como Saber Leomoon Lo reduce En 30% Pero es de dos veces Así que eso Puede dar muchísimo Puede ser tanto Main como skill De cada Bigimmon A los Digimon Morado Les hará Un 1.3 de daño Así que aquellos Que lleven Al Bigimmon O a Gaiomon Pues este Wargrimmon Les estará pegando Mucho más fuerte Su subskill Les baja el tech A los enemigos Entonces Convínate bien bastante Porque se les baja 30% Su main skill Le pega 3 Baja block rate Y además aumenta Su propio ataque 50% Y bueno Este tiene sus plugins Específicos Que a lo mejor No le subirán La velocidad Yo siento que eso Es lo que le falla Un poquito Pero le suben El crítico Digo Dentro de todo No está mal Creo que Gracias a lo del cooldown A que baja el tech A que baja el bloqueo Y a que no va a pegar Tan mal Incluso a los Morados Les va a dar bien Creo que podemos decir Que es una Tier A Y bueno Un Force Videramón Aquí no hay mucho Que decir Obviamente El tier S De esta semana No está al mismo nivel Que el tier S La pasada O sea No porque Hay apuestas aquí Significa que está Un Force Videramón Al nivel de Megamón No O sea Megamón Estaría arriba De un Force Videramón Pero en cuanto a azules Pues sí podemos decir Que es el S Tiene doble plugin Específico Por lo que alcanza Una velocidad De verdad De verdad Increíble Su main skill Remueve buffs Le pega a 3 Con un muy buen golpe Además aumenta 50% de su ataque Su sub skill Baja la defensa 40% Solo le pega A 1 Es lo malo Y su passive skill Baja de manera Permanente La resistencia Al daño A tech De los enemigos Y además Si es el Bueno Si tu equipo Es el más rápido En el caso De que lleve Un Force Videramón Atacará el primero Si nadie lleva Si solo tú Llevas el Force Videramón Y tu rival No pues De todos modos Él va a pegar Primero Entonces Así es como dejaría Yo mi tier list Cambios Que probablemente Podría hacer Les digo Pietmona A lo mejor En A Y Magna Darumon En S Más o menos Así la podría dejar O Les digo Hacer este cambio Así Son los únicos Cambios que haría yo Pero creo que Está bien Pero bueno Vamos a dejar el video Hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben Si les ha gustado El video Dejen un buen like Déjenme en los comentarios Ustedes Que opinan De esta tier list Como la armarían Ustedes De hecho les voy a dejar El link en la descripción Porque pues yo hice Este template Entonces Por si quieren Hacer su tier list Y compartírmela En twitter Se las dejo Yo los estaré checando Y les estaré dando Bueno Les estaré viendo Por así decirlo Igual En los comentarios Dejenme que opina Ya saben Los invito a suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo contenido Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!